¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Otra noche más que no contestas Viendo tus stories pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa, después de que yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy ganser ni bichote como él? ¡Suscríbete! Estoy tirando al cel Anoche estábamos Y hoy no me puedes ver Mami, con él te sobran billetes de cien Pero en verdad no te sabe comer Te gastan los chavos, te compras a Nelly Y tú que esperes conmigo y te pa'l motel A ti te gustan las motoras y el billete Pero tú estás con él Suponte que tienes 17 Te gustan las neas, te gusta el 7 Te tienen un Mercedes y yo voy por ti en la DT A ti te corre el perreo Te corre la mar Y te gusta el peliculeo Y así tú no me busques Yo siempre te encuentro Cuando le sé de viaje tú me tiras pa' vernos Gracias Latin Grammy